Debido a la escasez de agua que está sufriendo la ciudad de Reynosa, vecinos del fraccionamiento San José denuncian una fuga de agua potable que tiene ya varios meses. Esta fuga se encuentra en la entrada principal a la colonia, entrando por el Boulevard Hidalgo, donde se encuentra la rotonda. En poco tiempo, el agua puede echar a perder el pavimento y surgir los baches. Es por ello que los residentes de este sector piden a las autoridades de Comapa a que reparen la fuga, ya que es demasiada agua la que se está desperdiciando. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.